Presentamos Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas Bienvenidos y bienvenidas a Vicuña al día Esta conversación que sostenemos como cada sábado Con el alcalde de Vicuña, don Rafael Vera Castillo ¿Cómo está, alcalde? Un saludo más afectuoso que el de Bravo con Vidal Este es un saludo de verdad ¿Cómo está, alcalde? Bueno, la comparación Ahí ves un saludo también Así frío, que te tocan la puntita de los dedos No, con afecto, hay que apretar la mano para el alcalde Yo te voy a hacer una conversación necesaria Tal vez también igual que la que tiene Vidal con Bravo Como la que tiene que haber Bueno, mientras hablen en la cancha está todo bien Está todo bien Mira, no hace primera vez que los futbolistas no se llevan bien Que no se caen bien Aquí al final y cuando tienen que jugar en la cancha Cada uno tiene que hacer lo suyo Yo creo que ha pasado siempre Pero hoy día con las redes, con la prensa, con todo esto Se tiene más información Cuando después se desclasifican historias De los que fueron al Mundial del 74, que el 82 Siempre se cuenta de que había peleas Rencillas, envidia Pero bueno, tienen que hablar en la cancha Oiga, y en política pasa esto, ¿no? Se trabaja Debes estar cómodo Se trabaja de la mano también con los que a lo mejor no son partidarios ¿Cómo funciona eso, alcalde? Y planteándole ya con temas que han ido sucediendo en la semana Con temas con el gobierno Ahí hay un anuncio de un proyecto en Rivadavia, alcalde Que usted fue a enterar de esa buena noticia Mira, la verdad es que uno tiene gente que no lo quiere en todos lados Y tiene gente que lo quiere en todos lados Yo creo que muchas veces Las acciones que uno hace Traspasan inclusive la misma política Uno logra muchas veces Si tú me preguntaras Yo estuve el año 2013 En la administración presidencial de Sebastián Piñera Del 2014 al 2018 Estuve en la administración presidencial de la presidenta Michelle Bachelet Del 2019 Bueno, a mediados del 2018 hasta la fecha En la gestión del presidente Sebastián Piñera La verdad es que Si preguntáramos dónde saqué más proyectos, más recursos Sí, fue en la administración de la presidenta Michelle Bachelet Pero creo que las autoridades actuales se dan cuenta Que yo he querido trabajar con todos No he sido un alcalde de un partido He sido alcalde de una comuna Y que he hecho todos los esfuerzos Para trabajar con todos los actores Y dar las gracias O sea, no porque alguien Que no es de mi color político Yo voy a decir No, no hizo nada Si hay que agradecerle Lo he hecho en esta misma pantalla Lo he hecho muchas veces Le doy gracias a las autoridades Y sin lugar a dudas Creo que eso ha permitido De que efectivamente Esta buena relación que yo tengo Me haya permitido Que hay proyectos Que a lo mejor eran impensables Que se podían aprobar para Biguña Particularmente en esta época Cuando falta poco para las elecciones Cuando se supuestamente Si trata de privilegiar a los de tu color Y no a los otros Y nosotros lo hemos logrado Y creo que eso ha tenido que ver Insisto, con nuestra conducta Con nuestra forma de relacionarnos Si es verdad que algunos Nos han bloqueado Para decir las cosas como son Pero también hay otros Que han abierto las puertas Y nos quedamos con eso Alcalde de los de Rivadavia Usted estuvo ahí con la comunidad educativa Que felices recibieron la noticia Yo le pregunté ¿Qué pasa en Rivadavia? Tenemos hartas cosas Ah no, pero con la comunidad educativa Y ahí los entrena una primera parte Primero Tres partes Lo voy a hablar de Rivadavia En estos días Sí, muy contento Muy contento Cuando me junté con la comunidad educativa No era con los apoderados Sino era con los niños Y era con los profesores Y asistentes de la educación Quería hallarles una buena noticia Quería hacerlo personalmente Pregunté cuando tenían un acto Me fui al acto Y la verdad que los niños Al principio No entendían mucho De qué se trataba Pero en definitiva Lo que les dije 241 millones de pesos 241 millones de pesos Es el proyecto Que nos hemos adjudicado Que si Dios quiere De aquí a fin de año Ya podría empezarse a trabajar Y eso es lo que esperamos Para poder avanzar En los meses del verano Para que cuando vuelvan los niños Estén las obras terminadas Muy avanzadas por lo menos Esos 241 millones de pesos Fueron un proyecto Que presentó el municipio Que tuvimos la suerte En la región Que cuatro comunas De la región lo ganaron La que recibió El monto más alto Fue justamente La comuna de Vicuña Por eso cuando yo digo Que rompemos esquemas Que trabajamos con todo Y que recibimos La respuesta De eso Se evidencia Con este tipo de acciones Este proyecto En lo particular Tiene El ítem De mejoramiento En algún minuto Nosotros pensamos Postular A hacer un edificio nuevo A hacer una escuela nueva En Río de Avia Pero aquellos que saben Y por eso me asesoro Con la gente que sabe Me dijo el alcalde Si pedimos una reposición Nos van a hacer Una escuela pequeñita Porque tenemos 183 alumnos ¿Eso es lo que usted quiere? No, yo no quiero eso Yo quiero que se mantenga La historia de Río de Avia De tus 40 años De historia de Río de Avia Se sigan manteniendo Que la gente Vea en esta escuela Su historia Que los padres Los abuelos Cuando vayan Pero quiero salas remozadas Quiero mejores condiciones Quiero una escuela más bella Y efectivamente Y efectivamente me dijo Para eso Mejoramiento Postulé a mejoramiento Nos ganamos el mejoramiento Y la felicidad Algunos profesores se emocionaron A la directora Le di gracias Gracias por asumir La responsabilidad De ser director En un momento Que nosotros teníamos Un problema Había un sumario por medio Había una salida De la persona que estaba ahí Necesitábamos a alguien Y asumió la responsabilidad Y le dijo En su periodo Usted lo va a recordar Porque efectivamente Este dinero Tan importante Va a llegar Y va a permitir Que efectivamente Mejoremos la calidad De la educación Yo estoy convencido Que la educación También se cambia De este tipo De infraestructura Te doy un ejemplo Cuando nosotros En el Tambo El colegio En Estalir Reyes Va su alto Logramos El financiamiento Para las nuevas dependencias Que ya venían De la administración pasada Pero nosotros Tuvimos que conseguir Más dinero Que no alcanzaba Bueno La historia en ese momento Eran de 69 alumnos Hoy día Si no me equivoco Son 170 alumnos O sea La matrícula subió Completamente Mejores instalaciones Va de la mano Con mayor demanda Porque tú La verdad que Muchas cosas Entran por los ojos Puedes tener Muy buenos profesores Pero tú dices Miren Están cayendo las alas ¿Cómo va a llegar A mi hijo ahí? Mira el baño Como está ahí Suelto todo Entonces Cuando tú ves Buenas instalaciones Tú decías Sí Yo llevo a mis hijos Llevo Creo en este colegio Bueno Eso ocurrió Con el Estalir Reyes Vasualto Y bueno Y ha ocurrido En todos los lugares Donde hemos hecho mejoras Y hemos hecho En muchos colegios Hay muchas mejoras Obviamente Que hay algunos Que faltan Pero claramente Que hemos mejorado Los colegios Por ende Para esta comunidad Es importantísimo Y lo digo Con satisfacción Porque Sé que no vamos A hablar de varios temas Pero Y este a lo mejor No lo vamos a tocar Nos ganamos un proyecto De parentelidad De cómo Nosotros nos preocupamos De nuestros niños De poderlos formar De mejor forma A ti no te enseñaron A ser padre No A mi tampoco Y de hecho tampoco Yo fui padre y madre No me enseñaron Ninguna de las dos cosas Y por Dios Que me costó ser madre Siempre le pedía Alguna polola Alguna amiga A alguien A una tía Que me ayudara Ya que mi madre Estaba en el regio 12 comunas de Chile Se ganaron ese proyecto Nosotros no ganamos Ese proyecto Y esto va a permitir Que tenemos un equipo Que va a capacitar En los colegios En los jardines infantiles A los apoderados A los vecinos Que va a capacitar A mucha gente Con ciertas técnicas Te doy un solo ejemplo Que lo di el otro día De las cosas que escuchaba Y bueno Y eso es un honor Porque la encargada nacional Del programa Fino a la inauguración Aquí a Vicuña Y me dijo Bueno Al momento de despedirme Bueno Le agradezco el apoyo Me dijo Primera vez En todos los años Que yo trabajo en esto Que un alcalde No se queda solamente En el momento del discurso Que fue lo primero Sino que se queda Para toda la exposición Duró una hora Y fracción la exposición Yo sentí bien importante Y ahí me quedé Entonces Una muestra más 12 municipios en Chile El nuestro Está ahí Se suma lo de las cámaras Que también En su momento O sea El único de la región Y si miro para atrás El programa Más territorio Cinco comunas de Chile Lo aplicamos en Rivadavia Cinco comunas de Chile El municipio de Vicuña Claro Eso fue el gobierno anterior Pero efectivamente O sea Hemos demostrado muchas veces Que tenemos las capacidades Cuando nos distinguen También ¿Cuántos municipios? Cinco en Chile Ahí está el municipio de Vicuña Así que Para los vecinos de Rivadavia La primera Y más importante noticia Es efectivamente Que vamos a Hacer una mejora integral De las dependencias De ese colegio Lo necesitaba Por Dios que lo necesitaba Hace 40 años Que no se hacía Nada Absolutamente Nada Y hoy día Le podemos decir Que si se va a hacer Y que si se van a hacer Las mejoras Que con 241 millones Que es mucha plata No lo hacemos todos No Porque un colegio nuevo Puede salir 700 800 millones fácil Pero con 200 millones Harto hicimos En Marquesa En el colegio de Marquesa Porque cuando el agua Entró Nos conseguimos Esa cantidad de dinero Para mejorar las instalaciones Del colegio Y claramente Le mejoramos Así que tenemos La satisfacción De decir que ese colegio Va a estar mejorado Pero te decía En Rivadavia Vamos a Rivadavia 1 Vamos a Rivadavia 2 Bueno La gente ve Y ve Primero que el alcalde cumplió Pero Porque yo me le dije Hace dos teletones De atrás Que la multicancha Rivadavia iba a ser arreglada De que yo Me iba a conseguir Los recursos Para efectivamente Tener Un lugar Que tuviera camarines Que tuviera baños Y que efectivamente Tuviera un techado Que nunca más A la intemperie Y lo cumplí Y los vecinos De Rivadavia Me están preguntando ¿Cuándo podemos ocuparla? ¿Cuándo podemos ocuparla? Y no han podido Ocupar esta Porque me entusiasmé Coloqué recursos municipales Lo otro fue Con el proyecto PMU Hoy día ya está La licitación Vamos a mejorar La gradería Vamos a mejorar La cierre primetral Y vamos a mejorar La loza de la multicancha O sea Vamos a dejar Nueva Absolutamente nueva Así vamos a dejar La multicancha Así que me disculpen Porque hoy día Bueno Tienen la multicancha cerrada Pero probablemente En un mes En un mes y medio más Un poquito más Bueno Antes de fin de año Para no colocar Un plazo tan Antes de fin de año Van a tener Esa multicancha Prácticamente nueva Y eso es Lo primero La obra que está hecha Con recursos De las subdere Los recursos Que vamos a implementar Que no son menores Son recursos municipales Y Rivadavia 3 3 Vamos con 3 ¿Se recuerdan Las letras de Vicuña? Me acuerdo Y que había gente A favor y en contra Que por qué Y nosotros explicábamos Que Vicuña Es fronterizo con Paiwán Entonces cuando entran Bueno Y hay gente Dice Pero Y Rivadavia No Si Rivadavia Va a quedar muy bello Bueno Estamos ya En una etapa De un 25% Del trabajo Que se está haciendo Estamos haciendo Un lugar Donde va a haber Un mural De Nuestra Gabriela Mistral Decidimos también Vamos a colocar Un lugar Donde se destaque Rivadavia Como nombre De Rivadavia Para que aquellos Que lo habían planteado Estén contentos Pero también Conjuntamente Con toda esa esplanada Mejorarla Tomamos la determinación Y esto lo digo Con rabia Yo digo Con todos En mi bienes nacionales A recorrer ¿Es ahí cercano El sector de Talaleta? Si Estamos hablando Del sector De la Casa Rosada Hacia adentro El sector Que va por el interior También a Paiwán O que conecta Con Paiwán O ese sector Que se pavimentó Hemos ido diciendo Bueno ¿Cuándo vamos a recuperar El río? ¿Cuándo vamos a recuperar El río? Los Seremi Han dicho Que van a hacer Todas las acciones Posibles Lamentablemente Aún no recuperamos Del río Aún Están aquellos No sé Cada 10 kilómetros Hay un ingreso Eso no es solución Para el río Y los vecinos De Río Avia Se criaron Bañándose en el río Por lo mismo Nosotros donde Nos percatamos Ahí dijimos Bueno Pero si este terreno Es nuestro Entonces Metimos máquinas Dejamos las bajadas Para que la gente Por ese lugar Donde están las letras Pueda bajar al río Vamos a generar Quinchos Vamos a generar Lugares donde sentarse Donde recrearse O sea Vamos a generar Un pequeño espacio Con los recursos nuestros No es un tremendo proyecto Pero con los recursos nuestros Vamos a generar Un lugar donde la gente Se baña Se vaya a bañar Al río Ahí Es el río Turbio No es el río Claro Al río Turbio Para que vaya a bañarse A ese sector Para que los vecinos Especialmente En la localidad De Río Avia Vuelvan a encontrarse Con su historia Y no haya un privado Que les niegue El ingreso al río Porque ese sector Que viene nacional Nos entregó a nosotros Como el municipio Lo estamos aprovechando Para que los vecinos Efectivamente El día de mañana Puedan irse a bañar Y disfrutar De ese punto De turismo Gigantesco Y hermoso Que vamos a tener Donde están las letras Escucha Andúl Seré el ministro De bienes nacionales Por aquí cerca A lo mejor Era tema también Para lo conversado Alcalde Sí Bueno Con bienes nacionales Tenemos varios temas La verdad es que Nos ha costado avanzar Bienes nacionales Bastante lento Yo no quiero Quiero creer en las personas De hecho En los próximos días Tengo nuevamente Una reunión con la Ceremi De bienes nacionales Habíamos planteado Que tenemos un tema En el comité De Villaseca Que debe reaccionar El ministro No hay otra persona Yo también Me voy a reunir Estamos hablando Los próximos días Con el director Del Servio Y hemos conversado Telefónicamente De estos temas Y lo vamos a hacer Presencialmente Yo creo que el director Del Servio Ha hecho todo Lo que ha tenido que hacer Es un lío entre ellos Pero él me ha dicho Mire, yo le he hablado Yo le he hablado A mi ministro Mi ministro Le he hablado Al ministro De bienes nacionales Estamos esperando La respuesta Si es verdad Que con Vicuña Tengo dos temas Que están vinculados A bienes nacionales Servio Y usted Claramente Nosotros hemos tratado Pero bienes nacionales Más lentos Que nosotros Así que bueno Los próximos días Ya tengo reunión Con ellos Me voy a reunir Con ambos Y la verdad Que espero avanzar ¿Qué es lo que me ha respondido La Ceremi Cuando le digo Usted me dijo Que cuando viniera el ministro Podríamos avanzar Este tema Inclusive Llevarlo a Villaseca Para que conozca A los dirigentes Para que conozca A los vecinos Y él Conozca En situ La situación Es un tema Que tiene solución Yo estoy convencido Y que el ministro Se la puede dar Entonces me dijo Mire, la agenda del ministro No la logré manejar yo Pero ok Le dije Lo que necesito Es una respuesta positiva O si no Yo voy a ir con los parlamentarios Y voy a ir con los dirigentes A visitar al ministro Y decirle Que corte esta película Los tres chiflados Donde efectivamente No se colocan de acuerdo Entre los servicios del Estado Y donde los perjudicados Son nuestros vecinos La Ceremi Alcalde Lo voy a resolver Así que espero que lo haga Alcalde Recorrido por algunas obras Que se están ejecutando En la comuna Yo no No me tocó acompañarlo Pero pude ver las fotos De esa alfombra verde Ahí en el sector De la estación A los que nos gusta En algún minuto Practicamos fútbol La verdad que El sueño El pibe Tener ese recinto En ese lugar Sea además Que los niños Se están pasando Que le están Todavía no está terminada Pero no se resistieron Algunos Y ya la están ocupando Porque viene a cambiar Una condición Y para practicar Además deporte En ese sector Alcalde ¿Usted sabe por qué Esa multicancha Hoy día tiene Pasto sintético? No lo sé Alcalde Porque yo me comprometí Me comprometí Con los fluidos lácticos Hace un tiempo atrás Me comprometí Con la junta de vecinos Le dije que ya Era el momento De que nosotros Reactiváramos Nosotros hemos hecho Varias obras en la estación Obras menores Cuando colocamos Me acuerdo Las máquinas de ejercicio Cuando colocamos juegos Cuando apoyamos En la sede Hacer un cierre primimental Una bodega Bueno Fuimos avanzando En diferentes temas En la misma Multicancha Cuando colocamos La iluminación Que se había quemado Mejoramos el cierre primimental Pero sentíamos Que había que hacer algo más Y esto fue Antes de saber Que nos ganábamos El Quirumi Barrio Porque debo reconocerlo Si hubiese sabido Que no íbamos ganar El Quirumi Barrio Lo fuera con la cancha Al otro lado Claro Y eso Queda porque El Quirumi Barrio Igual la podía intervenir También la podía hacer Pero bueno Para buena suerte Los vecinos de la estación La verdad Que el Quirumi Barrio Salió después de la Licitación que nosotros Habíamos realizado Y esto significa De que aquellos Que vamos entrando Los ojos Miramos hoy día La estación De forma diferente Tú cuando ingresas Por la calle principal Te encuentras Que lo primero que ves Es el verde Está bien No es pasto Ah es pasto sintético No es pasto natural Pero eso ya le cambió La cara A ese sector Que era pura tierra Que era cemento O sea Realmente Hoy día Lo que hemos logrado Efectivamente Cambiar la cara Y en el tema deportivo Claramente va a ser Súper potente Ahora ¿Qué es lo que ocurre Con ¿Por qué no se ha entregado La cancha? Primero Porque le falta sacar Algunos detalles A la empresa contratista Nosotros no vemos mucho La restricción Segundo Porque las luminarias Tienen que ser certificadas Ya que son solares Tienen que ser certificadas Por la SEC A la superintendencia De electricidad y combustible Si esta No se puede abrir El recinto Y no se puede ocupar Hasta que esta no sea Cuento corto Yo creo que los primeros días De noviembre Va a estar ya disponible Para que la comunidad Lo pueda ocupar Y sea un punto de encuentro Con todos los muchachos Yo me imagino Los firulácticos Que son unos chicos Que no pertenecen A muchos clubes Pero no son un club deportivo En sí De estos que conocemos Que participan en el fútbol Ellos se constituyeron Y después de muchos años Se constituyeron Y se formaron El equipo de los firulácticos Hoy día con personalidad jurídica Y ellos se juntan Y ellos se juntan Para jugar partidos De baby football Y futbolitos Ellos han ganado De los últimos 5 campeonatos Que hemos hecho En el polideportivo Han ganado 4 Ganado los 4 últimos Algo le pegan Al baby football Como la católica Han ganado Han ganado 4 de 5 Y bueno La verdad es que Me imagino que la felicidad Para los chiquillos Es enorme Y para toda la comunidad Porque la verdad es que Ese espacio abierto Tiene que ser un espacio abierto Para todos Así que Cuando alguien dice No, que el alambre Está medio suelto Porque los niños Se meten para abajo Y por qué no le colocaron Un fierrito ahí Por ejemplo El ingreso A estos fierros de perfiles No lo tienen Entonces me preguntan ¿Y por qué no tiene el fierrito ahí? Es porque tuvieron que meter Una máquina Y sacaron ese fierro Para que la máquina Pudiera entrar Pudiera instalar El como se llama El pasto sintético Y eso se va a reponer La obra no está entregada Y la verdad es que Bueno Nuestro equipo De la DOM Está trabajando de buena forma Para recibirlo De la mejor forma Alcalde ¿Esos son recursos municipales? ¿Absolutamente? Esto no Esto no Esto A ver Usted se confunde Porque lo decido yo Hay una cantidad de dinero Que me entrega el gobierno regional La historia es larga El año El gobierno saliente Los cores del gobierno saliente Para que fuera justo Para todos Tomó una determinación De que los próximos cuatro años Los dineros del fril Se iban a repartir De esta manera Y a cada municipio A los 15 municipios Le asignaron un valor Yo sé Cuál es el monto De mi fril Por eso lo dividí En cuatro proyectos Son proyectos pequeños Y lo fui Por ejemplo De los que me acuerdo La plaza Que también la visité La plaza De la plaza O'Higgins De la población O'Higgins El espacio verde De la Pogami De la población Gabriela Mistral Este Esta cancha De pastos sintéticos Son fril El tema es que yo decido En qué se gasta Perfecto El gobierno regional me dice Aquí tienen Lucas Usted presenta el proyecto Y va a ser aprobado Y todos los años Y todos los alcaldes Tenemos esa posibilidad Alcalde usted tiene claro Que este es el inicio Porque va a haber gente Que va a ver esa cancha Y todos van a querer Una cancha similar En otros sectores Está planificado Que es similar Con lo que pasó Con las plazas Alcalde Usted dijo Vamos a empezar A intervenir las plazas Y todos querían Primero con las máquinas de ejercicio Claro Después pasó con las plazas Después con los juegos O sea Por qué esa junta de vecinos Por qué esa población tiene Y yo no Yo les respondo Porque no puedo Instalarlos todos juntos No tengo los recursos económicos Para comprar Para 100 plazas juegos Ya Pero cuando me va a tocar a mí Ya les va a tocar Hoy día llevamos Cuarenta y tantas juegos Que hemos colocado En diferentes plazas Y en diferentes lugares En el tema de la cancha Es exactamente lo mismo Es el mismo plan maestro Que en un minuto tuvimos Para mejorar las plazas Es lo que estamos haciendo En el deporte El estadio de Iguña Como lo aclaramos Unos días atrás Trae una Eso Se va a hacer Eso Se va a hacer Yo creo que el mes de diciembre Tenemos buenas noticias Sobre eso El proyecto lleva Una cancha de pasto sintético Por ende En la construcción Efectivamente De ese nuevo estadio Va a tener La cancha de pasto Que es la principal Y una cancha de sintético No obstante eso El próximo año El próximo año Los primeros meses Del próximo año Vamos a construir Una multicancha De pasto sintético O sea Van a haber dos No va a ser solamente La de la estación Y vamos a construir Una cancha de fútbol De pasto sintético Con recursos municipales Con recursos municipales Bueno Para los deportistas Ahí hay un anuncio Importante Para que sepan De que Bueno Se va a seguir insistiendo Usted lo ha dicho aquí El deporte Es súper importante Para todo Para recrearse Para formar Ojalá campeones Nos ganamos un proyecto De 900 millones Todavía no nos pasa la plata Pero lo ganamos Para mejorar La casa del deporte O sea El deporte es fundamental Para nuestra gestión Esta semana recibió Al club de patinaje Orión También Que venía Con muy buenas noticias Increíble Increíble Con el poco tiempo Que llevan trabajando Un par de años solamente Primero en una academia Después construyeron Otra academia De patinaje Le agradezco A las dos profesoras Que han intervenido En este proceso Porque creo que Han hecho un trabajo maravilloso Hoy día Quien lo ha llevado A Brasil La profesora La verdad que Tenía razón En motivar a los apoderados Que tenían nivel Nuestras niñas Niñas desde 5 o 6 años Hasta 16 años Y la verdad que Todas trajeron medallas ¿Con quién compitieron? Con Belutillewe No Con equipos de Brasil Con equipos de Argentina Con equipos de Uruguay 6 países en lo particular Postularon O sea Compitieron Fueron 13 competidoras De Vicuña Fueron alrededor De 80 de Chile Las 13 competidoras De Vicuña Estuvieron en el podio Las 13 O sea Eso es increíble Las únicas 4 medallas de oro Que trajo Chile Son de chicas De Vicuña O sea Eso es maravilloso Es increíble Yo quiero agradecerle A los apoderados Quiero agradecer El esfuerzo que han hecho De poder convencerse Muchas veces Uno tiene que hacer el esfuerzo No siempre tiene que pedirlo ¿En qué me comprometí yo Hace un tiempo atrás? En que les voy a construir Una cancha de patinaje De aquí al mes de noviembre La licitación va a estar hecha Y espero que antes El 31 de diciembre Este construida La cancha de patinaje Que me comprometí con ella Va a estar abierto Para todos los clubes De patinaje No solamente para este Que nos ha traído Tantos éxitos Y que efectivamente Insisto 13 competidoras 13 medallas De oro Plata Y bronce Siempre estuvieron en el podio Nuestras competidoras Así que la felicidad Era enorme La emoción Lloraron Las apoderadas Lloraron Las niñas Se apoyaron Esto fue como una olimpiada Cada vez que competía Una No sé El primer día O el primer día De competencia Que ellos tuvieron Una sola chica Del equipo Compitió Todos los apoderados Todas las alumnas Apoyando La gente De las otras comunas De Chile Que fueron a competir También O sea Fue Este un encuentro Entre países Y según ellas El himno Que más fuerte Se escuchó El himno Que bonito Alcalde Esta semana Además Tuve una actividad Con los asistentes De la educación Reconociendo también La labor De estos funcionarios Públicos Que son tan queridos En muchas escuelas El inspector El que ayuda Ahí a los niños Y tuvieron la posibilidad También Esta semana De compartir con usted Justo y necesario Diría el párroco Usted es un hombre De iglesia Justo y necesario Creo que Nuestros asistentes De la educación Ellos son parte De la educación Alguien me dirá Que el profesor O que el director Son todos importantes Y le doy el ejemplo En un municipio O sea Si la persona Que barre la plaza No barre la plaza A mí A las 9 de la mañana Ya hay un escándalo Indicándome Alcalde Porque la comuna Está tan sucia Vamos a hablar Solo de la plaza Pero la comuna Va a estar sucia O sea Si no tenemos La capacidad De que en este eslabón De que en este encadenamiento Todas las unidades Todas las personas Trabajen de buena forma Estimuladas Entregando lo mejor De sí No funciona esto En la educación Es aún más importante Porque trabajamos Con personas Con la sensibilidad Con los problemas Con niños Que están en desarrollo Por ende el trabajo De justamente Los asistentes De la educación Que bueno Fueron Como se llama En diferentes gobiernos De los últimos años Fueron El de Eduardo Frey Entiendo Después el de Michelle Bachelet Fueron siendo reconocidos Incluso siendo Estaburándose Primero con el nombre Asistente de la educación E instaburando Una fecha Que es a principio De este mes Y la verdad Que nosotros Quisimos hacer Un reconocimiento ¿Y cuál fue el reconocimiento? Primero Distinguir a cuatro Destacados Asistentes de la educación Algunos de carácter profesional Que son psicólogos Otros que a lo mejor Tienen solo cuarto medio Pero los cuatro Las cuatro Que son mujeres Las cuatro La verdad Que tremendamente destacada Y que se cayó Todo lo que habíamos hecho Con los aplausos De todos sus pares Que estaban felices Yo me comprometí Con los dirigentes De los asistentes De la educación De que este año Vamos a hacer un esfuerzo De que no fuera un apéndice De la celebración Del Día del Profesor ¿Por qué? Porque la del Día del Profesor Es del Profesor Y nosotros Desde siempre Bueno, antes nunca se les invitaba Desde nuestra gestión Le dijimos Bueno, vengan ustedes también Los invitamos a la cena Los asistentes de la educación Hasta que un día Hasta que un día Hasta que un día me dijeron Por chalcalde Que nos gustaría Que no Que no Nuestro día Nuestro día Si la ley habla De nuestro día No habla del día Los profesores Tienen razón Hicimos un tremendo esfuerzo Llegamos a un lugar lindo Comida Baile Los distinguimos Fue excelente Yo compartí Bueno, todas las ceremonias Después Mi jastro Kevin Se acababa de licenciar Sacar su carrera El título Lo recibo en la mañana No pude estar Porque tú tenías que trabajar Pero en la tarde Tomamos tecito No hicimos nada más Pero tomamos tecito Y hablamos hasta como A las 11 de la noche Así que Después me ausenté De la actividad Pero fue muy Muy bonita esta actividad Y creo que los asistentes De la educación Se lo merecían Alcalde Bueno Usted habla de reconocimiento Al parecer esta semana También viene reconocimiento Nuevamente Para vicuña De la subsecretaría De turismo Alcalde No sé De qué se trata allá Porque A ver Hay un encuentro Es la otra semana El día 25 Hay un encuentro De alcaldes De los alcaldes De turismo de Chile Pero no lo organiza La asociación De municipalidades turísticas De Chile Lo organiza Senatur Y bueno Para mí El día anterior Era un día muy complejo Yo no me puedo Subar temprano Me voy a subir muy tarde Y la verdad es que Bueno Me voy a ir en un bus De noche Tomé la determinación Porque ya que he trabajado Tanto por los municipios turísticos No puedo faltar una actividad La subsecretaria O la directora nacional Del Senatur Podían creer Que es un desaire De mi persona Y voy a ir Y ya bueno Me voy en bus Vuelvo en avión Durante la tarde Del otro día Y Me llama el jefe de gabinete También dice alcalde Lo queremos Llamo en nombre De la subsecretaria Zalaquete Y ella está muy interesada En que usted participe Este encuentro El día 24 de octubre Un día muy especial En mi vida Y la verdad es que Me es difícil Poderme ir En un vuelo de avión Porque el último vuelo de avión Sale al rededor De las 7 de la tarde Por eso hay que estar A las 6 de la tarde En el aeropuerto Pero ya tomé la determinación Me voy a ir en bus Voy a viajar de noche Y al otro día Voy a estar a primera hora Que bueno alcalde Se lo agradezco Pero no le cuenta nadie Pero lo vamos a distinguir Lo vamos a distinguir Esta actividad Entonces por eso La ministra Zalaquete Quiere agradecerle a usted Todo el trabajo Que ha hecho Por el turismo Y por eso me pidió Que yo lo convenciera Para que usted fuera Entonces yo no Si ya estaba convencido Agradezca a la ministra Zalaquete Bueno y ahí estaremos Si vamos a recibir Un reconocimiento Bueno se lo agradecemos Pero yo trabajo En lo que creo Creo que el turismo En nuestro país Debe potenciarse Es mi comuna Es maravilloso La comuna que tengo Y él puede dar Respuestas económicas A las necesidades de la gente Así que voy a estar ese día Así que eso es Muy bien Usted descifra Todas las informaciones Todo, todo alcalde Oiga partimos hablando De fútbol Y el caballero de allá Ya nos está dando Casi el pitazo final Estamos en los descuentos No alcalde Matías Esperalillo Uy bellísimo Una mateada necesaria Primera mateada folclórica Que se hace en Peralillo Había una gran cantidad De vecinos Por un temetario Muchas veces las calles Los días domingos Se ven como si no viviera nadie Y creo que esa mateada Hecha por la ocupación folclórica Por la junta de vecinos Por la comunidad en su conjunto Permitió reencontrarse Y todos Y todas Las que estaban ahí Estaban felices Una muy buena actividad Esto O sea Tiene que repetirse muchas veces Alcalde Un convenio Con la Universidad Bolivariana Y el Instituto Valle Central También necesario Esta le va a dar la oportunidad A que los Y que lo escuchen De aquellos que quieren estudiar En la Universidad Bolivariana Y el Valle Central Sea en forma directa O sea Presencial Perdón O online Nosotros formamos un convenio Para descuentos O sea Los alumnos Que quieren estudiar El próximo año En la Universidad Bolivariana En el Valle Central Tienen que ir De parte nuestra Se pueden acercar Al Departamento Social A tener mayor información O a gabinete Con mi jefe de gabinete Para que les entreguen La información Porque gracias A este convenio Los alumnos Y las personas De Vicuña Adultos y jóvenes Pueden acceder A las carreras Que entregan Esta universidad Y este instituto Con el descuento Por haber firmado El convenio De este alcalde Con el rector De la Universidad Y del Valle Central Alcalde El próximo sábado José Massa Y tributo a Pinfloy En el Cerro Mamayuca En esta conmemoración Del mes de las estrellas A ver Nosotros decidimos Hace tres años atrás Hacer el mes de las estrellas Porque sentimos Que somos la capital mundial De la astronomía No somos solamente Un decreto Lo somos No hay un lugar En Chile Donde se hagan Tantas acciones Que tengan que ver Con la astronomía Y el astroturismo Como se hace En la comuna de Vicuña No hay un lugar En el mundo Que tenga Efectivamente Tantos observatorios Como existen En la comuna de Vicuña No hay en el mundo Un lugar Que tenga los cielos Más limpios Como existen En la comuna de Vicuña Por eso somos La capital mundial De la astronomía Por eso El mes de octubre Hacemos una sumatoria De actividades Relevando La importancia Efectivamente De este fenómeno Para nosotros Que es el astroturismo Pero también Este año Quisimos hacer algo especial Y yo quiero invitar A los vecinos Que no lo vean Por televisión No lo escuchen No lo vean En el diario Que vaya Vamos a llevar Al astrónomo Más importante En la historia De nuestro país Como es José Massa Él ganó El premio De física De ciencias En nuestro país El premio nacional Y la verdad Es que Yo solo puedo decir De que A las 7 de la tarde El próximo sábado Sábado 19 José Massa Va a estar dando Una charla magistral ¿Por qué En el Mamayuca? Que nos cuesta más llegar Porque el Mamayuca Está más cerca del cielo Porque el Mamayuca Está el observatorio Más importante De Latinoamérica De carácter turístico Porque queremos hacer Un hito comunicacional Para que el mundo Vea al Mamayuca Y se interese En ir a la comuna De Vicuña No sería lo mismo Si lo hacemos En la plaza Y es por eso Que le pedimos A los vecinos Que no se pierda Esa oportunidad Particularmente A los padres y madres Lleven a sus hijos Es una actividad Absolutamente gratuita Los telescopios Van a estar disponibles En forma gratuita Para que los puedan ocupar Y ver Todos los que asistan A este evento Escuchar a Massa Hablar de ciencia a Massa Y que lo vean Nuestros niños Que lo escuchen Nuestros niños Es total Y aquellos que se puedan Quedar después De la actividad de Massa Que dura alrededor De una hora y media La charla Efectivamente Van a poder disfrutar De un tributo A Pink Floyd Que evidentemente Que tiene una conexión Con las estrellas Como pocas Como pocas músicas La que efectivamente Este grupo Ha sacado adelante Y que efectivamente Este es un tributo Pero un Asandén Un grupo notable Que existe a nivel regional Y a nivel nacional Es conocido Va a hacer este tributo Así que Vuelvo a decir A los padres y las madres Y bueno Y a todo el mundo A los que les gusta la ciencia A los jóvenes Y a los que no tienen Tanta conciencia Lo que es la ciencia Por favor vaya Es un momento histórico Donde en el Mamayuca Le va a hablar al mundo Donde José Maza Sancho Le va a hablar al mundo Y va a decir efectivamente Que en Vicuña Están pasando cosas importantes Y que en El observatorio Mamayuca Es el mejor lugar del mundo Para mirar a las estrellas No nos podemos perder Esta opción Nosotros vamos a tratar De colocar movilización Disponible Pero hoy día Si no tengo auto El vecino no tiene El Mamayuca No está tan lejos O sea Coordinarse Para poder ir Y si no tiene movilización Acercarse al municipio Nosotros vamos a dar Las indicaciones De algunos buses Que van a estar de acercamiento Pero vayan a ver Esta actividad Particularmente Por nuestros hijos Porque si nuestros hijos Escuchen este tipo de charlas Probablemente Se van a conectar De buena forma Con el mundo Y no van a pensar Que las fronteras Son las arenas Y peguanos Y no van a creer Que son ciudadanos Del mundo Como lo son Y que efectivamente Pueden crecer Como personas Tremenda oportunidad Alcalde Se nos acabó el programa Bien apretado Bien apretado Que estén muy bien Que tengan una muy buena semana Y a no perderse Ustedes en su casa El próximo sábado Prográmese No solamente Ver nuestro programa Sino además Asistir a la conferencia De José Maza Este tributo a Pink Floyd Y esta conmemoración Del mes de la estrella Es gratuito Es gratuito No se cobra ni uno Para que vaya Nos vemos Que estén muy bien Cuídense Chau chau Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias